Israel quedará bloqueada. Basta ver el mapa para entender lo que podría significar el anuncio de los hutíes. Si ese anuncio acaba de correr en las últimas horas, los rebeldes van ahora por el mar Mediterráneo. Así como lo escuchas. Los barcos que naveguen por esta zona y estén destinados a llegar a Israel, o simplemente sean parte de su alianza, serán objetivo de la resistencia yemení. «Atacaremos a los que violen el bloque naval anti-israelí», ha advertido Yahya Zarea, portavoz militar del grupo. Con el Mar Rojo ya tomado por ellos, esta nueva estrategia para extender su radio de acción pondrá a los hutíes en capacidad de domar a Occidente. ¿Estás perdido, Netanyahu? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ahora van por el mar Mediterráneo. La determinación de los hutíes del Yemen ha alcanzado un nuevo nivel en su audaz estrategia para enfrentar a Israel. Después de asegurar un cierto control en las aguas del Mar Rojo y el Golfo de Adén, este grupo rebelde yemení respaldado por Irán ha decidido expandir su campo de acción hacia las aguas más estratégicas y disputadas del Mar Mediterráneo. El portavoz militar del grupo, Yacha Zarea, en un discurso apasionado en Sana'a, ha anunciado una escalada significativa en sus operaciones marítimas, frente a una multitud ferviente, en su mayoría partidarios de la causa palestina. Zarea proclamó. Las Fuerzas Armadas Yemeníes atacarán a todos los barcos que violen el bloqueo naval anti-israelí y se dirijan hacia los puertos de Palestina ocupada en el Mediterráneo en cualquier zona a nuestro alcance. Este anuncio, realizado en medio de aclamaciones, subraya una nueva fase de confrontación directa con Israel. En caso de que el enemigo israelí continúe con una operación militar agresiva en Rafah, impondremos sanciones integrales a todos los barcos pertenecientes a empresas involucradas en el suministro y la entrada a los puertos palestinos ocupados, independientemente de su nacionalidad. Continuó Zarea en su fervoroso discurso. El impacto de estas declaraciones fue inmediato. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las consecuencias de estos anuncios, anticipando una posible escalada en las tensiones que podría involucrar a múltiples actores regionales y globales. El temor a una expansión del conflicto a las aguas del Mediterráneo plantea un nuevo conjunto de desafíos estratégicos y diplomáticos que podrían reconfigurar las alianzas y las políticas en toda la región. Ahora bien, entendamos un poco más de esto. El Mar Mediterráneo, a diferencia del Mar Rojo, es un crisol de rutas comerciales que conectan tres continentes, Asia, África y Europa. Por sus aguas navegan alrededor de 200.000 buques al año, lo que representa casi un tercio del comercio mundial de carga por mar. Además, el gas natural y el petróleo que fluyen desde Medio Oriente hacia Europa a través de rutas marítimas están estimados en millones de barriles diarios. Los ataques de los hutíes a esta región no solo representarían una amenaza para Israel, sino que perturbarían significativamente el flujo energético hacia Europa, exacerbando las tensiones geopolíticas y económicas existentes. El aviso de Yahya Zarea de atacar todos los barcos que violen el bloqueo naval anti-israelí y se dirijan hacia los puertos de Palestina ocupada, abre la posibilidad de una serie de consecuencias catastróficas. Si los hutíes implementan su amenaza, podríamos ver un incremento inmediato en las primas de seguros marítimos, lo que aumentaría los costos de los bienes transportados a través de esta ruta. Tras un análisis de la firma de inteligencia marítima CIAL-TEL, una escalada en el mar Mediterráneo podría elevar los costos de transporte entre 10 y un 20%, dependiendo de la intensidad y la duración del conflicto. Los hutíes ya han demostrado su capacidad para afectar el comercio marítimo global, con ataques previos que han cerrado temporalmente el paso por el estrecho de Bab-El-Mandev, por donde pasa aproximadamente el 4.8% del comercio petrolero mundial. Extender sus operaciones al Mediterráneo no solo es una demostración de alcance, sino también una advertencia palpable a las potencias mundiales sobre la influencia que pueden ejercer. Además, el anuncio de los hutíes va más allá de los daños económicos. Si su campaña se extiende efectivamente al Mediterráneo, podrían provocar una reacción militar más coordinada y robusta por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y potencialmente la OTAN, quienes ven cualquier amenaza a la navegación libre y segura como un casus belli. Esto podría llevar a una escalada militar en regiones ya tensas, aumentando el riesgo de un conflicto más amplio que podría involucrar a múltiples naciones. En el frente diplomático, una presencia hutí en el Mediterráneo podría reconfigurar las alianzas en Medio Oriente. Naciones que tradicionalmente han visto con esceptismo a los hutíes podrían encontrarse buscando un diálogo para evitar una mayor escalada. Paralelamente, países como Irán, que han sido acusados de apoyar a los hutíes con armas y financiamiento, podrían enfrentarse a nuevas sanciones y aislamiento por parte de la comunidad internacional. Pero retomemos este punto. Todo esto se podría evitar si es que Benjamín Netanyahu detiene la barbarie en la franja de Gaza, una condición puesta por los hutíes para que esto no se extienda. Por lo pronto, la resistencia yemení no dará su brazo a torcer. Estas palabras no solo delinean una estrategia de presión económica, sino que también amenaza con una expansión del teatro de guerra a una escala geográfica más amplia. El líder hutí también hizo hincapié en su disposición para etapas de escalada más fuertes. No dudaremos en prepararnos y estar listos para etapas de escalada más amplias y más fuertes hasta que se detengan los ataques y se levante el bloqueo contra nuestro pueblo en la franja de Gaza, señaló. Este compromiso de los hutíes de ir más allá en sus tácticas beligerantes refleja una resolución profunda y un escalón más en la ya compleja dinámica regional. Mientras los hutíes consolidan su presencia en el Mar Rojo y planifican su próxima fase de operaciones en el Mediterráneo, el mundo observa con cautela. Las repercusiones de esta nueva estrategia son difíciles de prever, pero una cosa es segura. Los hutíes están decididos a todo para vencer a Israel y alterar el equilibrio de poder en Medio Oriente, buscando cada vez más la solidaridad y el apoyo de otros grupos y naciones que simpatizan con la causa palestina. Desde el 19 de noviembre, los hutíes han llevado a cabo ataques contra buques comerciales, enfocándose en dañar económicamente a Israel y apoyar así a los palestinos en la franja de Gaza. Estas operaciones han provocado disrupciones severas en el tráfico marítimo del Mar Rojo, un canal vital por donde transita aproximadamente el 15% del comercio marítimo mundial. Este golpe a la navegación comercial no solo ha impactado a Israel, sino que también ha perturbado significativamente las rutas comerciales internacionales. En respuesta a los continuos bombardeos de Estados Unidos y al Reino Unido en Yemen, que buscan minar las capacidades militares de los hutíes, Zarea ha advertido que no cesarán sus ataques hasta que se implemente un alto al fuego en Gaza. También se continuará monitoreando la propuesta que Israel ha presentado a las fuerzas de resistencia, donde se ofrece resolver la cuestión de los prisioneros sin establecer un alto al fuego permanente. Por otro lado, las impresionantes marchas multitudinarias que tuvieron lugar en Yemen este viernes demostraron un fuerte apoyo popular hacia las acciones de las Fuerzas Armadas. Estas manifestaciones respaldaron los llamados a intensificar los ataques y operaciones en los mares Rojo y Arábigo y el Océano Índico, mostrando un claro deseo de escalada en la confrontación, pero que responde a la masacre que no para en Gaza. En este contexto, se renovaron las exigencias para que se establezcan corredores terrestres seguros y se permita una participación más activa del pueblo yemenita en el enfrentamiento directo contra la ocupación liderada por Israel y Estados Unidos, en coordinación con los combatientes de la resistencia palestina. Esto se saldrá de control si es que Israel y sus aliados no ponen freno a la tortura contra los palestinos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, patria grande.